Ha sido una semana potente, ha habido cuatro mujeres muertas, dos mayores de edad y dos menores, la mujer de Gasteiz, que ha tenido un final muy duro, encima le han descuartizado. Y luego la situación que se ha vivido en Iparralde, que lejos de ser un drama familiar, entendemos que es una situación clarísima de violencia de género, y donde en una situación que estaba en el proceso de divorcio, el hombre ha matado a la mujer, ha matado a dos de sus hijas de 11 y 17 años y después se ha suicidado. Y que se hubiera suicidado antes, ¿verdad? Decimos. Esto lo que nos significa son varias situaciones, y es que en el proceso de que cuando una mujer quiere romper la relación con su pareja, es una situación donde existe un pico muy elevado de violencia y lo tenemos que tener en cuenta. Son situaciones donde la vulnerabilidad de la mujer es mayor porque muchos hombres no aceptan esa situación, o algunos hombres no aceptan esa situación. Por lo tanto, tenemos que aprender a establecer otros tipos de relaciones donde no haya una relación de poder hombre-mujer, donde no exista esa jerarquía y donde tengamos unas relaciones en igualdad, que es de lo que se trata. Entendemos que es muy importante la movilización social y popular y el cambio de mentalidad, pero también entendemos que las administraciones deben tener claro cuál es esta situación y deben tomarse en serio este problema, invertir económicamente para que sea posible un cambio a este nivel, tanto en educación, para ir a atajar ese problema desde ahí, pero también luego, una vez que se denuncia la violencia de género, que tanto los jueces como los fiscales, como todas las policías y todo el personal que está con las víctimas que denuncian, pues que sepan hacer una acogida importante y que las mujeres sí que se animen a denunciar, porque entendemos que es dar el paso a romper esa situación que se vive en privado, hacerla público. Más allá de las condenas que se puedan obtener, lo que hace falta es dar ese paso y hacer pública una situación que hasta ese momento es privada, y eso ya es una victoria. ¡Gracias!